Hola, te invito a este método de aprendizaje de la pintura al óleo que he ido perfeccionando durante los últimos 20 años. Es un curso para acabar pintando y comprendiendo mejor esta técnica. Y completamente gratuito. Comenzando de cero. Ejercicios muy fáciles. Paso a paso. Recursos técnicos muy prácticos. En pocas clases. Pero sobre todo disfrutar mejorando. En mi web o en YouTube.